Una aparatosa carambola es la que se registró entre un trailer y cuatro vehículos que terminaron calcinados. Los conductores lograron salvar la vida de milagro. Este accidente ocurrió en la zona conocida como Las Matas. Cerca de las 15.30 horas se registró este accidente sobre la carretera transísmica en el tramo que conduce de Coatzacoalcos a Minaditlán, donde se registraba el incendio de Pastizal debido a los vientos del sur. Las llamas se incrementaron y el humo evitó la visibilidad. Afortunadamente, los conductores de las cinco unidades lograron salir a tiempo y correr para ponerse a salvo. Un cuentaviente fue despojado de 232.000 pesos después de salir de un banco por cuatro delincuentes en pleno centro de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron cerca de las 14 horas sobre la calle Ignacio de la Llave, casi esquina con Vicente Guerrero, a escasos metros de la alberca semiolímpica. Frente a los clientes, un solitario ladrón con arma blanca saltó a la cajera de la tienda comercial Superche. El personal de la negociación ubicada en Boulevard José López Portillo de Nanchital no intervino al delincuente y solicitaron la intervención de los elementos de la policía municipal y estatal. Luego que se diera la clausura del bar Paraíso dedicado a la comunidad LGBT en calles de la colonia Zaragoza de Veracruz, habitantes decidieron colocar una lona en el lugar agradeciendo al ayuntamiento con un mensaje de odio y discriminación. Un hombre originario de Puebla que se encontraba privado ilegalmente de su libertad fue asegurado y resguardado por cuerpos policiales estatales, esto en las inmediaciones de la colonia Santa Cruz Bonavista de la ciudad de Córdoba, luego de que lograra escapar de sus captores. Alrededor de las 11.30 horas, el ciudadano llegó caminando a un domicilio particular ubicado sobre la avenida Francisco y Madero, solicitando refugio ya que aseguraba minutos antes había logrado escapar de presuntos plagiarios. Cerca del mediodía, vecinos de la colonia ejidal de Martínez de la Torre encontraron sin vida a un hombre a orillas del río Bobos, al parecer las causas fue por congestión alcohólica. La persona fallecida fue identificada como Ciro N, vecino de la colonia Guadalupe Victoria, a quien en la mañana de este día vecinos lo vieron pasar con dirección al río. Un hombre perdió la vida en un domicilio de la localidad de Telcingo, del municipio de Coscomatepec, tras participar en una riña familiar. De acuerdo al reporte, durante la madrugada de este miércoles, en las inmediaciones del Parque Nacional Pico de Orizaba, informó a las autoridades que una persona había perdido la vida luego de protagonizar una riña durante una fiesta. La aparición de un hombre sin vida sobre las rocas del río Los Manantiales, ubicado a un costado de la carretera Orizaba-Zongolica del municipio de Tlilapan, ocasionó una inmediata movilización de cuerpos policiales de rescate y de la fiscalía. El finado fue identificado por sus familiares en el lugar del accidente como Juan Adelfo N, de 48 años, de oficio campesino. En el transcurso de la madrugada de este miércoles, varias detonaciones de arma de fuego realizadas a las afueras de la casa de campaña del Partido Político Podemos alertaron a vecinos, que a su vez dieron aviso a emergencias. Hombres armados llegaron hasta el inmueble pintado con los colores del partido, donde dispararon hasta en nueve ocasiones contra la fachada y a una camioneta con propaganda del candidato a la alcaldía, Francisco González Villa. Cabe mencionar que, según Colonos, el aspirante a Edith tiene su domicilio oficial a un costado de la casa de campaña, por lo que él y su familia se alertaron luego de escuchar los disparos. Imagen del Golfo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!